Lente Regional, noticias y opinión. Aproximadamente tres años tienen el inconveniente con el cierre de esta vía tan importante que desembotella el tráfico de la ciudad. Bueno, lo que ha pasado es que vinieron a empezar esta obra y al término de la instancia ya han pasado como dos, dos meses y medio aproximadamente que no se ha vuelto a haber un realizo de obra ni nada. Eso está sellado y eso es lo que nos une aquí a la universidad, aquí al terminal, esto es harto lo que nos va a hacer un beneficio. Pero aquí los habitantes, según lo supe yo también como habitante de por aquí el sector, de que no se ha hecho ningún convenio de trabajo ni se volvió a realizar nada. Entonces es para pedirle el favor a los que llevan esa obra, por ejemplo como al municipio de Florencia, que acaben de realizar eso para que haya una buena trayectoria de vía pública. Porque eso es lo que necesitamos aquí en el municipio de Florencia. Entonces quiero pedirle el favor encarecidamente a los que realizaron esa obra y vienen funcionando ahí para que hagan el favor y aligeren el proceso como tal. Los habitantes de este sector aseguran que hace aproximadamente dos meses no se ve la maquinaria operando en este lugar. Con extrañeza y con preocupación hemos observado que ya esta vía que es tan importante que se embotella la ciudad hacia la vía que va a la universidad y la circunvalación. Hace mucho tiempo, hace muchos años que viene con problemas hasta llegar al punto en que fue cerrada porque ustedes podrán observarse, se barrancó esto, se derrumbó, aquí hay una falla geológica, hace mucho tiempo, la autoridad lo conoce y desde hace muchos años esta vía está cerrada perjudicando la movilidad de Florencia. Es que realmente le ponga mano a esto, pues quería mandar una maquinaria, pero trabajó unos días por ratos y esta es la fecha que no ha vuelto a trabajar y la vía continúa cerrada. Asimismo aseguran que debido a que este lugar se encuentra cerrado, es el espacio propicio para que se acumulen las basuras. Este trabajo lo han empezado y pues aquí como ven esto está parada la obra, esta calle está cerrada hace tiempos por motivo de un deslizamiento de tierra que ha habido, por motivo del, creo que del aguacero, el movimiento, ahí se había arrendado unas mulas que pasan carros pesados, entonces fue derrumbando la tierra y pues no había un muro bien bueno, entonces por ese motivo la calle está cerrada, ya va como para dos años o tres, algo así, no me acuerdo. Y entonces pues ahorita con esto que han hecho, nos están perjudicando porque aquí hay un botadero de basura, esto nos hace mucho daño y esperando que nos arregle esta vía, queremos la vía, porque esto nos está perjudicando. Ya es hora de que, bueno, que se pongan en manos, que acaben, porque esto no han comenzado, pero está parado. Así como miran, vienen en ratos y pues yo miro gente que viene y miran y vuelven y se van y así, así nos tienen. En el ente regional trasladamos estas inquietudes a las autoridades competentes que si bien no nos dieron una respuesta ante cámaras y nos permitieron conocer que los trabajos de construcción de este muro de contención y de El Dragado hacen parte de un proyecto por 12 mil millones de pesos que se ejecuta con recursos de regalías. Durante 40 días esta obra estuvo parada por consecuencia de una demanda, pero hace algunos días los trabajos fueron retomados debido a que ya se superó este impase. Con la cámara de Jorge Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.